Como graves han sido calificados los hechos violentos registrados la noche del jueves en la Villa Olímpica de esta ciudad. Estas son imágenes captadas en el lugar donde al parecer se trasladó la gresca que se habría iniciado en el sector de la cancha Cotraeco Comuna 2. Al lugar hizo presencia la autoridad policial, pero a pesar de la intervención de los uniformados, la gresca entre los jóvenes citados allí continuó al punto de escucharse varios disparos. Aún es incierto saber los motivos que originaron la alteración del orden público en lo que se conoce como la Ruta 65.